Gracias Fabio, yo creo que bastante bien, estuvimos en unas dos carreras bastante duras, con bastante nivel, donde había corredores que han corrido Tour, Giro y Vuelta a España, como Schorne, Jim, varios del pelotón en Estados Unidos. Y yo creo que el balance fue muy bueno porque estuvimos peleando las dos carreras, hasta la primera quedamos de terceros, era una carrera bastante plana y no se pudo hacer nada al final y vuelta a la otra carrera que era de mucha montaña, estuvimos de líderes hasta el último día, pero lastimosamente, faltando 30 kilómetros, se nos perdió todo. ¿Cómo le parecieron las carreras? Muy bonitas, muy bonitas y muy duras, hasta van bastantes corredores que han corrido en Europa y en las carreras grandes, entonces había mucho nivel, pero así nos defendimos, el equipo estuvo muy bien. ¿Qué fue lo más difícil? Lo más difícil, no, yo creo que el clima, el clima estaba bastante seco, entonces no estamos acostumbrados a eso y eso nos dio un poquito duro. En Jovey Martínez estuvo usted segundo en la crono y luego, ¿qué pasó hasta el final? Bueno, era una carrera solo plana, la única hora era la contrarreloquera subiendo, eran cuatro kilómetros y lo demás era bastante plano, entonces no se podía hacer nada, solo bonificaciones y el que ganó, lo ganó por bonificaciones. ¿Y por de allí la da un poco más difícil para el equipo, teniendo en cuenta que cogieron el liderato desde temprano? Sí, la cogimos el primer día, entonces ya nos tocó trabajar, todo el equipo se portó bastante bien hasta el último día. Hubo un poquito de, al final que nos faltó, pero se intentó y se pudo hacer una buena carrera. ¿Pero satisfecho usted personalmente con la presentación? Sí, yo pues pensaba hacer, pues ganar, pero como siempre uno va a ganar, pero no se pudo, igual se hizo un buen papel. ¿Qué le sorprendió de esas carreras? Bueno, el equipo que mostró bastante nivel y que estamos para correr bastantes carreras y hacer un buen papel siempre. ¿Y cómo se sintió usted vistiendo el color de campeón nacional a nivel internacional? No, eso es un orgullo porque todo mundo te mira y siempre estás en los ojos de todo el mundo, entonces tú te sientes, pues, un buen corredor, entonces eso da mucha confianza y al final ayuda. ¿Siguiente objetivo para usted? Ahorita Clásica Fusaka Suga y Vuelta Antioquia, pues yo creo que Canadá.